Los estudiantes han salido a la calle para protestar contra el Real Decreto del Ministro Castells, que supondrá una mayor segregación por universidades en cuestión de rentas. En la capital, el Sindicato Estudiantes en Movimiento lanzó su protesta en la tarde de ayer. Lo hizo en la puerta de la Delegación de Educación. Añadiendo los recortes que ha tenido la UCLM durante todo este periodo, a lo que se suma toda la política del antiguo rector Miguel Ángel Collado, de oscurantismo y falta de democracia dentro de la institución universitaria. Y aparte de una subida de ratios que ha habido de comunal en algunos casos, incluso en algunos casos que hemos vivido desde la estructura estudiantil, de clases en los medios rurales con más de 40 estudiantes, que eso es completamente impracticable. Los estudiantes de la capital también han querido reiterar que la educación pública no pasa su mejor momento en Albacete y que la situación de la UCLM solo ha empeorado en los últimos años. Pretende un poco seguir en la línea de las políticas que ya hemos visto en el avance de los estudios de formación profesional, cada vez más liberalizado, más atendiendo a las lógicas del mercado. Incluso llega a plantear este nuevo real decreto del nuevo ministro de Universidades, que la implementación de grados duales, es decir, que a la hora de estudiar unos estudios de grado dentro de la universidad, hasta un 40% de los créditos puedan venir de prácticas. Una protesta que se realizó a nivel nacional y donde los alumnos piden que no se venda la educación pública. Un mensaje claro y contundente ante la primera gran medida del ministro de Universidades, que apenas ha comparecido desde que ocupara su cargo. Gracias por ver el video.